Hey que tal gente como esta de youtube hoy se los traigo un pequeño juego que es Sniper Asin que bueno es más o menos un asesino con un sniper el nombre lo dice yo hablando muy bien inglés y pues se los traigo en lo que vendrá a ser la versión más actual y la versión modificada como pueden ver ustedes en la esquina que tengo diamantes y dinero que sirviera para comprar pues armas en un determinado tiempo yo como lo acabo de abrir apenas lo acabo de iniciar a jugar a ver si no me salta el tutorial y este juego ya se los traigo porque ya muchos lo han jugado y pues yo lo veo muy bien con este daríamos zoom con este disparamos dice mata al hombre que corre vamos a matarlo porque no y como pueden ver el efecto que da de la bala y pues de rayos le dimos en unas partes que dolen y como pueden ver hay efectos que si no quieren la sangre pues está bien más bien de eso se trata el juego lo pueden desactivar en las configuraciones está totalmente gratis en la google play como si lo pueden descargar a ustedes lo pueden descargar gratis en la google play o si lo quieren ver su versión modificada se los dejará acá en el link de la descripción sólo es necesario lo que vendrá a ser este un apk y no necesita datos o bebé creo que ya los traigo se los incorpora después pero para jugarlo sólo necesitan lo que vendría a ser este un apk una vez ya descargado descargado simplemente lo vamos a dar en instalar y una vez ya instalado ya lo podrán abrir correctamente y jugar eso será todo de mi parte no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales que las encontrarán acá abajo en la descripción nos vemos en un próximo vídeo